Este es el tercer año consecutivo que estamos realizando este concurso que lo hemos denominado Malvinas Argentina en la Llama Eterna que es un concurso literario y un concurso también plástico donde direccionado en particular a las escuelas de enseñanza media en un principio estamos focalizados en la ciudad de Posadas y la idea nuestra es en un futuro extenderlo a nivel provincial ¿Qué buscamos con este concurso? Es que los jóvenes nuestros las nuevas generaciones asuman el compromiso y que además no pierdan la memoria de lo que fue Malvinas entonces con este pequeño concurso donde ellos participan año a año nosotros les ponemos un tema ellos pueden tal vez trasplantarlo, ponerlo sobre un papel o sobre una pintura en alguna de las modalidades o técnicas que hay de plástica otra vez a través de algún texto, de alguna prosa, de alguna poesía la temática que nosotros implementamos y que tenga que ver con Malvinas en este año tan particular para la Armada Argentina hemos hecho un paréntesis y de común acuerdo y consensuado también con los veteranos de guerra que son uno de los pilares fundamentales también de este concurso que hemos empezado hace tres años hacer un paréntesis y tocar el tema del submarino Aara San Juan que fue muy bien recepcionado por parte de ellos y bueno, hemos tenido una convocatoria importante de los colegios que eso hay que agradecerlo los colegios de enseñanza media no han tenido una apertura importante hacia nosotros los directivos han acompañado y hemos tenido verdaderamente muchos alumnos de otras escuelas que han participado con sus trabajos también quiero destacar que esto no es posible realizarlo sin el apoyo de la provincia de los funcionarios del gobierno municipal y provincial la Cámara de Representantes que ha colaborado con premios tanto para las escuelas como para los alumnos ganadores a la Federación de Veteranos de Guerra en Malvinas a la Municipalidad de la Ciudad de Posadas al Ministerio de Educación y a Consejos de Educación que han declarado de interés educativo también a nivel provincial así que bueno, sinceramente este acompañamiento este apoyo que hemos tenido y que año a año se va incrementando es muy importante para el liceo y también es muy importante para la comunidad educativa de la provincia de Posadas Bien, ¿y cómo hacen el llamado al concurso? ¿y qué colegios participaron este año? Bueno, en particular hemos invitado a todas las escuelas de enseñanza media de acá de la ciudad de Posadas nuestros participantes hemos hecho a través de las redes sociales y a través de distintos afiches que hemos puesto en las escuelas y además nos han abierto las puertas para que podamos ir con nuestros cadetes y comentarles de qué se trata a sus pares, a sus compañeros de otras escuelas de en qué consiste este concurso y bueno, así es la convocatoria que hemos obtenido Bien, este año la temática fue lo del Aero San Juan como decía ¿y los años anteriores? El año anterior hemos tocado el tema en particular de los aviadores tanto de las Fuerzas Aéreas como de los aviadores navales que han tenido participación activa y un tema general que fue el primero de todos que fue de Malvinas en particular que fue un tema libre, digamos, abierto que cada uno se pudo expresar y pudo volcar lo que sintió lo que sentía en ese momento y el año siguiente, el año pasado fue la temática de los aviadores Bien, ¿y en cuanto a los premios? Bueno, la verdad que son premios muy interesantes los ganadores van a tener una computadora y para las escuelas un televisor de pantalla plana no es un televisor smart pero es un televisor que para las actividades didácticas que puede tener la escuela es de mucha utilidad ¿Cuántos ganadores hay? Tenemos siete categorías de las cuales hay siete ganadores y siete premios importantes Ajá, son de diferentes escuelas Son de diferentes colegios Sí, sí, sí Hay que tener en cuenta que el liceo ha tenido mucha convocatoria obviamente porque somos los anfitriones además y es como que están nuestros cadetes en la obligación de participar así que la mayoría de los trabajos son de ellos son del liceo pero también hemos tenido una participación activa de otros colegios El jurado que participó y que fue el que evaluó los trabajos y obviamente que ha dado quiénes son los ganadores o los distintos premios que han tenido es un jurado destacable porque son todos verdaderamente personas tanto profesores del centro de conocimiento como también del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya